Esto es 2 Minutos de Noticias. Bueno, en realidad el desendeudamiento no está vinculado al tema del IPS. Por supuesto que celebramos la firma del desendeudamiento por parte de la provincia, inicialmente por la mejora significativa que implica para la provincia, para sus finanzas, y porque además, según existe el compromiso del gobernador, que lo ha manifestado en varias oportunidades, porque además si está firmado en el convenio que firmó la provincia con Nación, eso se va a derramar en el municipio. Pero tiene que ver con otras deudas, no con la deuda en particular del IPS, que por supuesto va a implicar una mejora también sustancial para la municipalidad, otorgándole previsibilidad a su deuda, y por sobre todo un horizonte en donde uno piensa, bueno, en determinado momento la municipalidad va a dejar de tener esta deuda, hoy por hoy la deuda crece mes a mes más allá de los pagos que hacemos, se elimina el CER, se hace una reducción de la deuda a partir de la aplicación de ATNs, se elimina el CER, se da un plazo de gracia, se refinancia la deuda a 20 años con una tasa del 6%, que en términos relativos es negativa. Así que la verdad es que nosotros muy contentos y también muy esperanzados de que nos habiliten fondos que nos permitan subsanar nuestro déficit corriente que tenemos hoy. Esto fue Dos Minutos de Noticias.